Una de las preguntas que nos vemos cada vez que hablamos de la venta de vehículos es cómo va Tesla, ¿no? Y Héctor Campo, el primo, nos tiene un reporte. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Pues sí, Tesla y Elon Musk. Como siempre sabemos, mi querido Pedro, Musk es un tipo que está siempre en el ojo del huracán, generando turbulencias a veces positivas y a veces negativas para la propia Tesla. ¿Qué está pasando en este momento con Tesla a nivel mundial? Hay varios puntos interesantes. El primero de ellos es que en China cayeron 27% respecto a marzo. ¿A qué se debe esto? Se ha puesto mucho sobre tela de juicio lo de las cámaras que tienen los vehículos Tesla internamente. Se dice que pueden ser incluso para espionaje. Elon Musk ha rechazado todo esto. Incluso dijo que si en algún momento se quitaba o se invadía la privacidad de los dueños de los Tesla con estas cámaras, cerraría la empresa por completo. Sin embargo, en China se ha hecho público y eso ha hecho que incluso la propia asociación de marcas y distribuidores de China haya puesto más énfasis en revisar qué está pasando con Tesla y con sus cámaras. Entonces, genera que tenga esta caída. Y esto provoca también que la marca decida parar sus planes de expansión que tendrían en Shanghai. Una de las ideas de Elon Musk era empezar a fabricar coches Model 3 en Shanghai, en China, para mandar a Estados Unidos. Sin embargo, han decidido detenerlo debido a esto. Pero luego también, mi querido Pedro, se ha revuelto un poco el tema por sus declaraciones con el tema del Dogecoin, que él siempre ha querido impulsarlo, pero ha generado mucho debate interno, incluso con otras personas en temas de finanzas sobre este tema, que lo han puesto en ojo por el huracán. Y luego, mi querido Pedro, para rematar, la propia Tesla está empezando a contradecir a Elon Musk con algunas declaraciones. Entonces, sabemos que uno de los puntos importantes o de las, digamos, informaciones que maneja mejor Elon Musk es a través de Twitter, lo que está comentando completamente todo el tiempo, todo lo que está diciendo. Informa y dice que los vehículos de Tesla estarían prácticamente listos para tener sistema de conducción autónomo nivel 5. De acuerdo con la Asociación de Ingenieros Civiles y de Electrónica y de todo lo que tiene que ver con el tema de electrificación que existe en Estados Unidos, en este momento existen solamente seis niveles de conducción autónoma. El nivel 0, que prácticamente solamente es un sistema de conducción de radar, el que tú pones el control cruz y se acabó, hasta el nivel 5. Hoy en día no existe un solo auto en el mercado que tenga nivel 5. ¿Qué implica el nivel 5? Pues prácticamente que el coche pueda manejar bajo cualquier circunstancia climatológica o condiciones en la calle, un tema de nivel de inteligencia artificial muy evolucionado, con los lásers líder que hemos comentado, los sistemas de radares, reconocimiento de señales, aplicación, en fin. Prácticamente el coche podría llegar a tomar la decisión de si el conductor está teniendo algún problema, detenerse y llamar incluso al sistema de emergencias. Sin embargo, los propios, el director de software del sistema del autopilot de Tesla, que es CJ Moore, dijo el tema, o sea, los comentarios de Elon Musk en Twitter no representan la realidad de la capacidad de ingeniería que tenemos en la empresa. Y justo hubo una reunión con el Departamento de Vehículos Motorizados de California, que es el que se encarga de gestionar todo tipo de cosas, donde ellos mismos reconocen que hoy en día Tesla tiene únicamente nivel 2 y que puedan ofrecer el nivel 5 de conducción autónoma a finales del año es poco menos que imposible, mi querido Pedro. Entonces, lo que está pasando con Tesla es el propio resultado de lo que lo ha llevado a ser tan relevante, que son las propias declaraciones de Elon Musk, que ha generado una turbulencia adicional, quizás innecesaria, porque lo que sí sucedió es que a partir de su aplicación con el tema del Dogecoin, a partir de lo que está pasando con China, las acciones de la empresa cayeron 4.4 por ciento. Entonces, sabemos que es una empresa muy bien apreciada, que tiene reacciones inmediatas a lo que haga o diga, pero pues al mismo tiempo eso puede generar un entorno no tan positivo y el resultado es este, mi querido Pedro. Pero vamos a ver cuándo pueden ofrecer este sistema de conducción autónoma, pero hoy en día ninguna marca lo puede ofrecer. Solamente Mercedes y Audi están haciendo algunos ejercicios en lugares de condiciones que ya hemos platicado aquí, un estacionamiento en Munich, si no me equivoco, que tiene Mercedes, donde hay un vehículo que se estaciona, llega, te recoge, pero son entornos controlados, pero así es que llegar a tener un vehículo de conducción autónoma a nivel 5, que aparte de tener las finales de este año, como la misma marca lo dijo, es imposible. Por lo menos no posible ahora. No. Eso es lo que es, ¿verdad? Porque ya sabes que para la mente humana nada lo es y esto tarde que temprano lo será. Tal vez Elon Musk se aceleró. Ahora, acelerado o como sea, es Elon Musk y ahí hay que escucharlo, por supuesto. Gracias como siempre, Héctor. Encantado, mi querido Pedro. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en centralfmonline.com para que estén muy bien informados de lo que pasa en este fascinante mundo de los coches.